La robótica es una tecnología que existe desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora se está metiendo en nuevas áreas y va complejizando muchísimos de los procesos. En este caso vamos a ver cómo se instala y cómo avanza en la salud. Leonardo da Vinci tuvo grandes visiones del futuro, fue un adelantado a su época y permitió la evolución artística y mecánica del mundo. Pero sin lugar a dudas, jamás imaginó que su nombre en el siglo XXI sería el de un robot. Estamos hablando de Da Vinci, el robot cirujano. Con cuatro fríos brazos metálicos envueltos en un plástico esterilizado, recibe las órdenes de un médico humano para realizar una compleja operación dentro de un quirófano. Dentro de pocos años, la aclaración de médico humano va a ser algo bastante necesario. Este robot genera una mezcla de incredulidad, asombro y respeto por el gigantesco salto científico para la cirugía en general. El robot Da Vinci no es autónomo, sino que requiere en todos los casos de la intervención y toma de decisiones de una persona. Lo que hace es reproducir de manera intuitiva, con sus cuatro brazos robóticos, los movimientos que realiza el cirujano desde la consola. Una de las principales ventajas es que le da al médico una visión del campo operatorio amplificada hasta 10 veces, en forma tridimensional y en alta definición. Es decir, que Da Vinci expande las capacidades humanas. Entre los puntos más destacados de Da Vinci es que logra cirugías mínimamente invasivas, disminuyendo el sangrado durante el procedimiento quirúrgico y las probabilidades de infecciones posoperatorias. Hay un menor traumatismo y dolor posquirúrgico para el paciente, posibilitando la rápida recuperación y retorno a las actividades cotidianas. La historia del desarrollo de Da Vinci comienza a finales de los años 80, cuando ingenieros de la NASA que trabajaban en el campo de la realidad virtual se interesaron por usar sus conocimientos para hacer cirugías a distancia. Un tiempo después, y frente a estas posibilidades, la Armada de Estados Unidos empieza a colaborar en la financiación del proyecto. Su idea era poder operar a los heridos a distancia, por ejemplo, con el paciente en un portaaviones y el cirujano en el hospital a miles de kilómetros de distancia.